La Lucha Estelar 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 como han reingresado, han reingresado muy bien, hombres muy pesados hombres que se deben manejar la lucha externa de calidad, en toda la República Mexicana se han presentado y también en el centro de Jalisco así es, ya los hemos visto en diferentes partes de aquí de la República Mexicana, Mayón Juzanias y que más, estos hombres, estos cuerquitos que están haciendo de las suyas, ahí está llegando con todo ese cerrojo, ve nomás la manera de dar ese martillazo, ahí pegándole duramente a uno de los dinamita ahí le está poniendo la bota la bota le está poniendo por otro lado, está poniendo como Pig Destroyer se está metiendo con la máscara de forastero se la está quitando ahora sí que el referee el consentido no está haciendo nada quiero que sí el consentido, vamos a ver cómo le sigue pisoteando y que falta respeto por una dinastía una dinastía que ha marcado con momentos impresionantes en torreo de cuatro caminos en también el Consejo Mundial de Lucha Libre o en Lucha Libre Triple A y vamos a ver inmediatamente cómo se está desarrollando esta lucha se está desarrollando esta lucha tremendamente, brutalmente los castigos de la porquisa extrema recordar que estos hombres momentos instantáneos han tratado de pues de provocar mucho enojo a los aficionados una señora por momentos anteriores se la iba a uno de la porquisa extrema qué barbaridad, Mayón Juzanias estamos viendo a un caos aquí en Lagos de Moreno aquí en la unidad deportiva oye cuidado porque lo tiene directamente ahí va a ser ese juego recuerdas hijo de Máscaraño 2000 llega Pig Destroyer con esa patada está yendo con todo el mismo Pig Decapitador Pig Decapitador que lo está acercando bastante lo pone muy cerca del esquinero qué es lo que traban estos puercos ahí viene rápidamente lo elevan y ve nomás cómo la acaban de impactar ahí directamente a uno de los dinamitas pero qué castigo el que acaban de ver pero vemos cómo la celebración es grande están celebrando antes de la victoria pero mientras tanto llega a la salvación pega una y otra vez creo que el hombre está dispuesto a terminar ahora sí pero cuidado ellos van a desarrollar y lo hacen Tortilla el bala lo acaban de hacer Tortilla ve nomás cómo lo acaban de aplanar esas patadas directamente y ahora sí la porquisa extrema presente en Lagos de Moreno haciendo las suyas haciendo su batidero están haciendo su cochinero están haciendo su cochinero estos puercos extremos recordar que los luchadores que se han enfrentado qué más enfrentar los puercos del mal vemos inmediatamente cómo llega con ese lanzo viene inmediatamente ahí va oh doble lanzo se tratan de impresionar estos castigos que están dando y ahí lo tiene directamente está esperando uno el momento y lo lleva ahora sí buena combinación que están haciendo por parte de la porquisa extrema ve nomás esa filomena para dar ese remache la porquisa extrema festejando a lo grande y muy a lo grande muy a lo grande muy a lo grande pero parece que el público no le responde y rel bala creo que es todo lo contrario todo lo contrario los abuchean los abuchean puede ser un 20% de la porquisa extrema yo creo que la casa del lago de Moreno es casa de los dinamita puro territorio dinamita NG así es mejor Daniel no te equivocas tienes toda la razón pero ve nomás como tan solo hijo de más carayño 2000 intentó hacer algo al respecto sobre esta lucha no lo consiguió la porquisa extrema se está poniendo de acuerdo para poder pasarlo de lado a lado de costa a costa ve nomás como se acaba de equivocar viene con todo Pig Destroyer Pig Destroyer que le acaba de dar ese golpe lo acaba de hacer Tortilla y ve tremendas equivocaciones y ahora sí ahora sí esto tiene que cambiar tiene que cambiar el mil por ciento pero mientras tanto vamos a ver inmediatamente como trata de llevar ahí con esas patadas ¡Cuidado! el arrepentimiento no hay para el mismo porquisa extrema y el hijo de más cariño 2000 ha llegado con todo el ingreso ya de Sansón también ahí estamos viendo como Sansón y Forastero están presentes ve rápidamente sus murallas oye acaba de impactar y ¡oh caray! ¡tremenda barriga! creo que sí este hombre está inspirado pero mientras tanto no sabe lo que está topándose tremenda barrida esa es la partida que la están bailando una y otra vez y creo que ahora sí los dinamitas están más fuertes que nada hace falta un cuadrero el bala no sé por qué hace falta aquí pero hace falta porque es parte de esta dinastía que han marcado muchos momentos impresionantes de los dinamitas creo que sí Contraer es parte de la NGD es parte de la nueva generación dinamita tiene que estar aquí sin embargo no es posible pero oye cuidado porque esos instantes vemos como Pick Destroyer se alocó y sacó todo el sándwich sacó el lonche y ahí estamos viendo como la nueva generación dinamita está defendiendo su casa están dando esa paliza hacia la portilla extrema están contraatacando muy bien oye que sí creo que lo que hace división ahí oye oye peso completo son hombres pesos completos contra un peso más liviano y real mala pero vamos a ver que esto está llegando estamos llegando imágenes hacia ese raquetazo que le caen de llevar directamente en el pecho y empieza una vez más la persecución oye cuidado con la lámpara ahora sí con los de la seguridad con el público con los de las gradas dice quítate por favor y ahí va lo está llevando el público no los quiere ni oye ve nomás el recibimiento del público y mientras tanto está pidiendo misión vemos inmediatamente como máscara hijo de máscara 2000 le dice el público que tranquilo yo me encargo todo de esto tremenda pasada blanca de la calle y el cabezazo que le acaba de impactar pero cuidado esto se va a descontrolar la basura la basura se ha llevado a uno de la perfis extrema el bote de basura el tambo mejor dicho oye cuidado por otro lado que es lo que está pasando ahí estamos yendo foracero directamente hacia el mismo peak destroyer y ve nomás desde el otro lado ahí está llegando con los impactos duramente ve nomás como le está pegando pero que noche que noche que castigos estar aquí en Lagos de Moreno es un momento impresionante mientras tanto vemos como está pidiendo Cacao está pidiendo perdón está suplicando que no le peguen que no le peguen pero que le peguen por entrometido el karma existe totalmente pero vamos a ver inmediatamente el ingreso ya lo van a tratar de llevar a esquina a esquina aquí esta cosa amenazando los dinamita Sansón es el que está tratando de tramar algo está tramando algo pero mientras tanto el público muy emocionado de lo que se está viviendo aquí en promoción de dinamita gran empresa que estamos viendo alrededor de Lagos de Moreno y que se presentó también en San Juan de los Lajos así es mejor que anteriormente vimos un buen cartel en San Juan de los Lagos pero hoy por hoy aquí en su tierra rápidamente el impacto lo tienen lo dejan ahí y van no más mejor y ahora sí pero viene inmediatamente una simple patada que le dan ahí buena combinación por parte de la NQD por parte de la nueva generación dinamita ahí los estamos viendo brillar en esta noche el público enloquecido el público los quiere el público los ama y ahora sí estamos viendo como uno de la fortiza extrema lo están tomando hacia ese esquinero lo están castigando utilizando las cuerdas a su favor están tomando las cosas parece que fue águilas tremendo raquetazo que le acaba de impactar ahí está amagando pero ahora viene inmediatamente otro raquetazo esos raquetazos que le están dando ve nomás como lo levantas ahí esa pierna está esperando el momento oportuno ve nomás hijo de máscaraño dos mil analizando el terreno viene con todo el impacto que le da que tremendo castigo que le acaba de dar y el refiere no lo vio hay luna llena por ahí pero vamos a ver inmediatamente que va a pasar con esta lucha el ingreso ya de lo que está pasando le da la mano le da la mano qué bonito es el respeto pero parece que el respeto no hay para uno de los integrantes de la puerjiza extrema creo que ambos van a atarrar de cargarse oye ese suplex alemán el cuadrilátero está retumbando casi se cae del tonelaje por parte de Big Destroyer oye oye creo que por un momento creía que el camarógrafo se iba a caer pero uno dos y parece que han jalado los pies como si fuera una película de terror así estamos viendo al mismísimo con sentido como Danzoro le están jalando los pies y oye cuidado al parecer se quedaron sin referee se han quedado sin referee pero que hay controversia abajo del ring parece que el referee no entiende las indicaciones de por parte de la partida extrema y el parecer el referee lo tiene jalones y jalones abajo de las distancias de acuarelártelo pero vamos a ver que va a pasar con esta tremenda noche ya estamos viendo como están sentidos quien le está impartiendo justicia en esta noche se sube al cuadrilátero les están poniendo de acuerdo la nueva generación dinamita ahí directamente hacia este puerco lo oye ve nomás como lo está levantando lo tiene directamente ahí cazándolo ahí viene viene con ese impacto por parte de estos hombres por parte de forastero y Sansón y así es como Sansón lo están culminando oye como digues que se llamaba el referee del bala consentido el consentido el pequeño consentido para mi es el barbero para este gran evento pero vamos a ver inmediatamente que va a pasar para el nuevo conce le voy a decir conce el referee el conce oye oye cuidado porque ya lo lo conocen con mucho cariño ahí al lado de Moreno como consentido pero ponla como tú quieras ya ponle un doxo si quieres le pongo una farmacia guajada le pongo una farmacia a la Cota Moreno pero vamos a ver inmediatamente que va a pasar con esta lucha de una de las integrantes de la Proficia Extrema el hombre pues se está tratando de retar a uno de los integrantes pero parece que cara a cara frente a frente cara por un nariz y trata de golpear directamente con ese rechazo el hombre está inspirado pero cuidadito que mucha celebración que nada lo trata de retumbar se tambalea le dice pégame más pégame más no me dejes ahí va y viene lo trata ahora y se equivocó muy bien se acaba de topar con un paredo mejor dicho se acaba de topar con un puerco extremo uno dos nada 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 ve nomás por un instante se iba a acabar todo esto por dos momentos se iba a acabar pero vamos a ver ahora si le estoy viendo que va a pasar vamos a ver como este puerco que es como rogera del bala me gusta su vestimenta de lo que está tratando de tratar de la lucha me trapo de la emoción porque hoy estamos viendo pues dos mundos muy diferentes vamos a ver como frente a la posición somerente le da la posición busca el túnel inmediatamente ahí le está con ese lazo ahí estamos viendo a la respuesta por parte de pick destructor y ahí está contra el número uno número dos nada solamente hasta dos acabamos de ver por parte del conteo le está diciendo con este dedito que no 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 y ya ahí estamos viendo como se está levantando una vez más oye le da esa patada ve nomás como lo está intentando de levantar o consigue ahí está por hasta lo impacta ahí en el epicentro del cuadrilátero le duele un poco la espalda sin embargo llega utilizando su cuerpo impactándolo y sale contra el número uno dos nada decapitador acaba de ingresar el cuadrilátero y retiene retiene el momento para la misma dinamita pero vamos a ver que este hombre está celebrando mucha legata entre los aficionados e ingresa el mismo Sansón está ingresando Sansón el hombre Sansón está preparado está preparado ahora sí para darle casi final a esta lucha la culminación de esta lucha mientras tanto vamos a ver como el mismo puerco extremo se está desarrollando le dice quítatelo y le da el raquetazo ahora sí toma y daca toma y daca el mismo Sansón que tiene una prioridad casada con el mismo no daros y menos el mismo Rayman tremendo raquetazo que le acaba de dar en el mismo pecho del mismo Sansón ya ahí estamos viendo ese dolor de raquetazo el mismo Sansón con tan solo decapitador no se queda atrás se lo está regresando el toma y daca toma y daca esta lucha ahí le está dando uno y otro y uno y otro y ahí está finalizando los raquetazos los codazos ve nomás los impactos que le está dando ahí en el rostro decapitador viene bastante confiado mostrando esa barriga y ahí va rápidamente al juego de cuerdas pasa por ese túnel viene con esas potadas encascadas por parte del mismo Sansón y ahora sí ahora sí me va a juzgar y va a volar y parece que no me quitó la inspiración que falta de respeto por esto que falta de respeto lo estamos viendo por parte de Pig Destructor ve nomás las tijeras que le están dando por parte de Forastero a ese Destructor y ahora sí está llegando Pig Destroyer él mismo a Pig Destructor pero puede ir a volar a volar ahora sí el vuelo que acabamos de ver esa plancha bonita plancha por parte de Hijo de Máscara Año 2000 vamos arriba al cuadrilátero de las acciones ya con esta tremenda Filomena bueno por parte de Forastero ahí está llegando Sansón oye cuidado porque atención con lo que están amenazando y viene con ese hermoso Estrello inmediatamente y lo lleva aquí en punto de cabedad hay el impacto el impacto que le está dando cuidado ve como tan solo lo acabamos de jalonear lo tiene uno dos y tres 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 lo estamos viendo pero que lucha la que acabamos de ver esta noche que resultado los mismos dinamitas esta noche han ganado esta lucha impresionante pues el tonelaje por parte de la porquisa extrema que respeto les tengo a ellos y esos hombres que pues en el lado independiente han dominado muy bien los mismos de zona 23 y ahora han llegado aquí no logran conquistar el terreno de los dinamitas y así están presentes en este gran elenco y este evento de esta noche así es estamos llegando al final de este evento muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron que estuvieron presentes aquí viendo esta transmisión gracias por acompañarnos ya estamos viendo como los dinamitas la nueva generación dinamita está defendiendo su casa ante la porquisa extrema fenomenal la lucha que acabamos de ver el público que se queda con un buen sabor de boca y en unos instantes más vamos a escuchar algunas palabras por parte del mismo Sansón mi gente de la lago de Moreno Jalisco buenas noches a ver puertisa extrema se nos demostramos que esta noche fuimos sus padres ve como queda ese pinche marrano carnitas 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 miren persa de puercos aquí en Lagos de Moreno la gente si es conocedora de lucha libre y sabes que me gustaría una lucha pero sus tres pinches máscaras mugrosas contra nuestras valiosas máscaras a que le vas a dar carnitas a toda esta pinche venga los carnitas yo te voy a decir una cosa mal a mal los carnitas Los carnotos Los carnotos Ser Las de estos tres percos Que no creo que tenga por poder Pinches garotillos Pero bien Aquí tienen los Y un bonito cerco Ustedes tienen nuestras máscaras Está bien Pero primero queremos una lucha Por sus campeonatos Si ustedes les llaman Como buenos cabrones Venimos aquí Y apostamos las máscaras con ustedes Miramitas Hay una cosa les voy a decir Por aquí con todos los Los acarreados que traen A ver Tómalos Tómalos A la Ciudad de México Aquí hay puros acarreados Vamos Aquí hay puros acarreados ¡Miedo! 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 Y la cosa Si les voy a decir Aquí en Lagos Somos hasta exigentes No comemos carne de puertos cabrones Y solo una cosa les voy a decir Una vez que debemos tomar Queremos ser Y será Territorio Y la vida ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Estás listo? Estás listo ¡Miedo! 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 As I step into the Adolucha Jo and mis amigos We're gonna beat ya Let's HUSB We're gonna teach ya Adolucha 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 ¡Gracias!